Música ¿Cuándo le vas a dar un hijo? ¿Qué es eso, Muriel? Ya debería haber pasado Calma, madre Muriel, debes dejar de estar repitiendo Eso Hablar no va a anticipar las cosas Calma Va a suceder Ten paciencia Sí, además Yo hago mi parte Depende de Tamar No Con permiso No sé qué le pasa a veces No sé qué le pasa a veces Mi amor, te he pedido tanto que no estés así, solo te pone más triste Ya tendría seis veces ahora Deja de estar pensando en eso, Erit Te dije, Sharon Ya no soporto verte así Yo te dije Deja de pensar en eso también Yo te digo, no puedo dar Eso no es verdad Pero si es verdad No es verdad Oye ¿No te das cuenta de lo importante que eres para mí? ¿Cuánto te amo? Vas a conseguir otra, otra mujer que te dé hijos, que no sea estéril No Aunque no tengamos hijos Ya pasamos tantas cosas juntos, amor Tantas situaciones difíciles Vamos a vencer esta también Tenemos que luchar juntos ¿Por qué? ¿Por qué no sales un rato? Puedo llevarte a dar una vuelta al jardín del palacio o a casa de a cenar para que conversen un poco ¿Qué dices? No quiero Te va a ser bien Te veo manas Tienes que reaccionar, Erit No puedes estar así Voy a tirar esta ropa No Erit No, Erit No 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 No, no. ¿Puedes llevártela? ¿Muriel? Debes tener paciencia con Onan y Tamar. Todos están sufriendo aquí. Poner más peso sobre ellos solo va a empeorar aún más las cosas. Háblame, Muriel. ¿Qué quieres que diga? Cualquier cosa, mi amor, debes reaccionar. Nuestra familia te necesita. Me haces falta, Muriel. Antes todo era tan simple. ¿Por qué nos sucedió esto? ¿Qué hicimos para perder a nuestro hijo? Nada volverá a ser simple, juda. No hables así. No volveremos a ser como antes. No hables así, Muriel. Yo sigo aquí. Los muchachos y Tamar te aman. ¿Has notado? ¿Qué hace mucho tiempo no preguntas por Cela? ¿Por qué? Tamar ha cuidado muy bien de él. Pero le haces falta. Le hacen falta tus cuidados. Yo sé, pero... Mi amor, los dos debemos ver hacia adelante. Cuidar lo que aún tenemos. Yo tengo esperanza en el futuro. La pérdida de él no es algo que se resuelva cambiando de casa o de ciudad. No hay esperanza. No hay esperanza. José. ¿Qué pasa? ¡Qué maravilla, Abumani! Escribes mejor cada día. Ay, exageras. Yo sé. Aprender a leer y escribir es muy difícil. Mata de lamentos. Sigue con lo que empezaste. Pronto estarás leyendo y escribiendo todo lo que veas. Como van las cosas, tal vez antes que yo. Hablando de Manasés. Ya deja al niño o te las verás con la cenata. Es muy simpático, ¿no lo crees? Ajá. Quiero que su primera palabra sea, Abú. ¿Sí me oíste? Uuuh, tengo mucho miedo. Con permiso. Las muestras de hoy para que revises. Déjalas ahí. Gracias. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y Erid? Lo mismo. La verdad... Ya no sé qué hacer. José. ¿Sí? ¿Le entrego esto a Caires? Sí, por favor, Abumani. Los dejo. ¿Te sientas un momento? Por favor. Sando. Erid, ella... no sale del cuarto. Casi no sale de la cama. No come. Desde que perdimos... al bebé... que ella... estaba esperando. Y... Los buenos consejos... y el buen juicio... pertenecen a la sabiduría... que yo doy a los que me sirven... en ella... y el poder. Lo que ella da... es mejor que el oro más puro. Y lo que ella ofrece... mejor que la plata más fina. Felices son las personas que la oyen... porque quien haya sabiduría... en mis favores... nada de lo que cuentas... sobre tu Dios. No tenía idea... sabía que adorabas... a un solo Dios, pero... claro... ¡claro! Fue él quien te dio la interpretación... de mi sueño y del sueño del faraón. Sí. Fue él también quien... puso en la mente del soberano... la idea de hacerte gobernador de Egipto. Shareber... yo no tengo ninguna duda... todo lo que tengo... vino... y viene a través de Dios. Pero como nunca supe... lo que importa... es qué es lo que vas a hacer... respecto a eso. No sé bien qué puedo hacer... yo soy egipcio... el Dios de tus padres... no puede hacer nada por mí. ¿O podría? Todo depende de lo que tú creas. Entonces... si yo creo... ¿él podría hacer algo por Edith? ¿él podría aliviar lo que está sintiendo? Si estás dispuesto... a hacer lo que sea preciso. Itaki, ¿tú... tú le dirías a ella lo que me dijiste? Claro. Claro que sí. ¿estás mejor? Mucho. Mucho, no. Me siento muy aliviado. Qué bueno. Me alegra. Gracias, José. Disculpen. Está bien, Abumani. Voy a casa. Asamble. Asamble. José. Hmm? Cuando estás mirando al horizonte En la cima del valle al que dices que ibas a ver el sol nacer o ponerse Como quisiera mostrarte ese lugar Tal vez un día Sí Tal vez ¿O no? Confieso que no pensaba en mi tierra Recordaba lo que hablé con Sharedder hoy Perit está mejor Dice Sharedder que ella sigue igual Debería hacerle una visita Sí José Quería preguntarte algo ¿Ahora qué hiciste? Todavía O sea, lo hice Pero tú tienes más culpa en eso que cualquier otra persona ¿Yo? ¿Qué es? Dime ¿Sabes la tienda que vas a hacer para manases? Sí ¿Puedes hacer una tienda? Por si quieres una tienda dime No me envuelvas No es mala idea No había pensado en eso ¿Harías una tienda para mí? Pues claro, pero Tarda mucho tiempo, amor No No es para mí que lo pido ¿En serio? Ajá ¿Estás segura? Estoy segura Creía que el Señor me había dado todo Y me sorprendí con más Gracias, mi amor Te amo ¿De qué? ¿Él dijo eso? Es impresionante, Eric José habla con tanta convicción Que es imposible no creer Impresionante Nunca había oído algo así Sí ¿Y a embarazarme? No fue para eso que hablé con José ¿Qué hay que hacer para que escuche? No hablé con José con esa idea Yo creo que cualquier cosa que nos pidan Cualquier valor del ritual Lo que nos pidan tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Mi amor, creo que no funciona de ese modo José puede explicar todo mañana Pero para eso Tienes que salir del cuarto para ir con él La divinidad de José Puede ayudarnos a tener el hijo Que tanto he anhelado Creo que no me entendiste nada Bien, explícame Porque veo que solo estás alimentando mis esperanzas Para romperlas después Hablamos de eso después ¿Sí? Ahora quiero pedirte algo Y que lo tomes muy en serio Quiero que olvidemos tener un hijo ¿Por qué? No soporto ver lo que te está haciendo Y ya no aguanto verte sufrir No crees en mí No crees que puedo darte un hijo Es eso Vas, mírame 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 Yo soy feliz contigo Voy a repetirlo hasta que lo entiendas Eres suficiente para mí No necesito nada más Si no tenemos hijos No tenemos Ambos sabemos que eso no es verdad No es Y aunque así fuera Si no tengo un hijo Nunca seré feliz Oh no ¿Qué? ¿Por qué estás así, triste? Eres maravillosa, Tamar Como siempre pensé que serías ¿Por qué haces eso? Así nunca me voy a embarazar ¿O qué será? ¿Será? Me permites que vaya Arcus ¿Arcus? Quiero buscar una esposa de allá para mí No mandar a alguien a buscarla ¿Unante está pegando? No No ¿Qué está mal entonces? Nos casamos Para que yo le diera un hijo a él Pero La forma en que Onan Eso no va a pasar ¿Cómo? ¿Por qué no? Puedes hablar, Tamar ¿Por qué haces eso con Tamar? ¿No insistes en no embarazar a tu mujer? ¡Habla! ¡Habla! ¡Hay Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.